Me sigue o no me sigue todavía Real hasta la muerte No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Pues si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere el bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Dos kilos en la USA Estoy millonario en el jeho Cuando tú queis Y llamo el mío y te prendemos el spray Y tengo la corona entre yo siempre he sido el rey Bájame el moco O te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si te alumbro te apagamos como foco No hay excusa No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Haciendo tickets y más que ellos Sin ir a Cuba, las cubanas en el cuello Pa' que llore la mía, que llore la de ellos Y los palestinos pa' tumbarte de camello Me siento como Messi Pero él está con Ali y yo con Nike Cristiano Ronaldo Tos mis casas y todos mis carros están saldos La presión es real hasta la muerte Tu corrillo coopera con los agentes En la muñeca, cabrón, tengo 120 Él y se la tomen y ahora me pidió los dientes Que si a Noel está choteando Y los papeles están más limpios Que los 100 millones que tengo en el banco Soy 27 en los blancos Y me das tú un millón en el patefil Y ya yo estoy manco Tú puta en el VIP Tú no entras a la disco si no tienes ID Ella dice que es Pee Mamándome al beso Y si no es Sprite No es la mara beso Ay Hazme un despojo Le quise ir de abolicación todo en rojo Ey Y a mi disco es Platino Como a Noel charteando en los beatboss latinos Me casé con una reina Mufasa Karol 7 millones vale mi casa Una casa vale Richard Milley Y a todos ambiciosos que les pasa No es excusa Gasto 30 mil en la medusa Ella siempre que quieren medusa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Por si me bajo Y lo jalo Directo desde Medellín Yo no soy Kanye pero puede que me viaja con Kimpim No voy al banco pero hay chavos en el maletín Y no soy don pero me siento como el King of Kings Let's go Y no hay excusa En la Versace si compramos to' la medusa Me dicen rico en Medellín con la plata de la usa Y en la calle a mí me cuidan por si alguien conmigo abusa Amén Y no fronteen Que ustedes todos saben mis niveles Lo de la joya ya compré cuando era un nene Desde que tengo millones no hablo de cienes Y no hablamos tanto Los Murakami costaron tanto Me compré otro 10 que vuela más alto Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom Yeah No hay excusa Gaste no sé cuánto en la medusa Ella siempre es que quiere me usa Aquí estamos machi no te confundas Yeah Qué cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Con los palos Por si me bajo Brr Y lo jalo Brr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!